Hola, amigos de La Estrella de Tucson, gracias por acompañarnos una semana más. Hoy no está con nosotros nuestro editor, Ernesto Neto Portillo. Anda recorriendo las rutas del Padre Quino. Así es. Pero con mucho gusto los saludamos, Liliana López. Y Luis Carrasco. Hoy vamos a platicar a propósito del Día de Muertos, que ya está aquí con nosotros, sobre uno de los eventos más importantes y más simbólicos de Tucson. Sí, así es, la procesión de todas las almas. Algo muy único, muy particular para aquí, para Tucson. Y, pues, un evento muy bonito, ¿verdad? Que desafortunadamente nosotros tenemos dos años aquí en la ciudad y no hemos tenido la oportunidad de ir. Pero este año definitivamente ahí estaremos. Yo ya tuve una oportunidad de asistir. Y como mexicana, debo decir que me sorprendió que en una ciudad estadounidense haya tal convocatoria, tal fiesta. Se siente realmente la tradición. La gente va vestida de lo que quiera, pero pintado de muertos por lo general, tanto los que desfilan como los espectadores. Aunque no es requisito, pero es el domingo, ¿no? Así es, el domingo 9 de noviembre. ¿Me decías a qué horas comienza, perdón? Empieza a las 6 de la tarde. La gente que quiera desfilar se empieza a formar desde las 4. Y el mapa lo pueden consultar en la página de la Estrella de Tucson. Pero pasa por el centro de la ciudad y termina en el Mercado San Agustín. Excelente. Y un poquito antes del día de la procesión va a ser el día de las elecciones. Que no se los olvide ir a votar, es muy importante. En esta edición de La Estrella tenemos información acerca del distrito escolar de Tucson. Son nueve candidatos que están buscando dos plazas. Así es. Es mucha competencia. Es mucha competencia. El comité editorial del Arizona Daily Star hizo unas recomendaciones. Los dos candidatos que recomiendan para estos puestos y pues pueden encontrar toda la información en la Estrella de Tucson. Sí. También el distrito de Sunnyside va a renovar otros dos asientos. También. Ahí son tres candidatos para dos asientos, pero ha habido mucha controversia. Obviamente, problemas ahí en el distrito. Así es que esa elección va a estar muy interesante. Interesante saber qué pasa. Y bueno, la elección a gobernador, nuestros representantes no dejen de votar el próximo 4 de noviembre. Y bueno, antes de eso, vamos de adelante para atrás. Este domingo se vuelve a realizar ciclovías, la segunda edición de este año y es un día para pasearse en bici, en patines, para caminar, lo que sea, menos autos. Así es. Verdad, si la ruta pasa por su casa, pues hay cuidado que no vaya a quedar ahí atrapado un poco, pero sí es una excelente oportunidad para salir con toda la familia y disfrutar de ahorita el tiempo, el clima que está muy bonito. Hay que salir. Sí, son pocos las semanas del año que podemos decir eso en Tucson. Realmente hay que disfrutarlo un día al aire libre. Y bueno, los esperamos la próxima semana. Muchas gracias, Luis. No, gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.